A mi lo que me mueve es la pasión rojinegra Tal es así que en el año 81 cuando yo terminé de jugar al fútbol que monté el primer restaurante Londero que yo tuve De este lugar hasta prácticamente llegar al aeropuerto o no digamos al aeropuerto digamos acá al Rompuy de San Luis de este lugar a llegar al Rompuy de San Luis había tres negocios en el malecón Mi negocio Londero fue el tercero ¿En qué año lo montó? En el año 81 Soy rojinegro desde que nací Soy rojinegro, me sigo hasta el fin Soy rojinegro desde que nací Soy rojinegro, me sigo hasta el fin A mi lo que me mueve es la pasión rojinegra Es un sentimiento que no puede parar Todos los días siempre te aliento Estás en mi alma y en mi corazón Soy rojinegro desde que nací Soy rojinegro, me sigo hasta el fin Dale, que dale, dale, mi rojo y negro Que dale más Dale, que dale, dale Mi rojo y negro Que dale más Dale, que dale, dale Mi rojo y negro Que dale más Dale, que dale, dale Mi rojo y negro Que dale más Buscas mi equipo, es el campeón Buscas mi sangre y toda mi pasión Vamos muchachos, vamos a ganar Aquí está la luchada que no para de gritar Soy coroqui negro Desde que nací Soy rojo y negro Me sigo hasta el fin Soy rojo y negro Desde que nací Soy rojo y negro Me sigo hasta el fin A mí lo que me mueve es la pasión rojo y negra Es un serpiente no que no puede parar Todos los días siempre te aliento Estás en mi alma y en mi corazón Soy rojo y negro Desde que nací Soy rojo y negro Me sigo hasta el fin Dale, que dale, dale Mi rojo y negro Que dale más Dale, que dale, dale Mi rojo y negro Que dale más Dale, que dale, dale Mi rojo y negro Que dale más Dale, que dale, dale Mi rojo y negro Que dale más Buscas mi equipo, es el campeón Buscas mi sangre y toda mi pasión Vamos muchachos, vamos a ganar Aquí está la luchada que no para de gritar Soy rojo y negro Desde que nací Soy rojo y negro Me sigo hasta el fin Soy rojo y negro Desde que nací Soy rojo y negro Me sigo hasta el fin A mí lo que me mueve es la pasión rojo y negra Es un sentimiento que no puede parar Todos los días siempre te aliento Estás en mi alma y en mi corazón Soy rojo y negro Desde que nací Soy rojo y negro Me sigo hasta el fin Dale, que dale, dale Mi rojo y negro Que dale más Dale, que dale, dale Mi rojo y negro Que dale más Dale, que dale, dale Mi rojo y negro Que dale más Dale, que dale, dale Mi rojo y negro Que dale más Buscas mi equipo, es el campeón Buscas mi sangre y toda mi pasión Vamos muchachos, vamos a ganar Aquí está la luchada que no para de gritar Soy rojo y negro Desde que nací Soy rojo y negro Me sigo hasta el fin Soy rojo y negro Desde que nací Soy rojo y negro Me sigo hasta el fin Amigo, que dale, dale, dale Amigo que renueves la pasión rojo y negra Es un sentimiento que no puede parar Todos los días siempre te aliento Estás en mi alma y en mi corazón Soy rojo y negro Desde que nací Soy rojo y negro Me sigo hasta el fin Dale, que dale, dale Mi rojo y negro Que dale más Dale, que dale, dale Mi rojo y negro Que dale más Dale, que dale, dale Mi rojo y negro Que dale más Dale, que dale, dale Mi rojo y negro Que dale más Lucha este equipo Es el campeón Lucha es mi sangre Y toda mi pasión Vamos muchachos Vamos a ganar Aquesta es la luchada Que no para de gritar Soy rojo y negro Desde que nací Soy rojo y negro Me sigo hasta el fin Soy rojo y negro Desde que nací Soy rojo y negro Me sigo hasta el fin Gracias por ver el video Gracias. 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 Vamos, a ver, hace una vueltica ahí.